¡Suscríbete al canal! ¡Uy! La parte de top, cuidado con el Stub, la carga, con el Grimstroke, los right clicks y finalmente cae, cae el alquimista, pero Oscar queda muy tocado, no sabemos si qué es, es mejor morir, ¿cierto? Morir, volver a la línea para no perderse tanto grip. Life Stealer, bien la parte de top, al final se arma la pelea, dos contra tres, listo, por ahora llega también el Pangolier, no, esto puede ser bueno para los chicos de Hydra, siguen peleando, muere la Crystal Maiden, Oscar intenta escapar, hace la jugadita de nuevo, Rolling Thunder, cuidado, Gina se quiere llevar el Kill, se puede morir Retsu, ven para acá, Unestable Concussion, llega el Lion, vamos por Genek, dice, vamos por Genek porque el Slardar va a estar molestoso, listo, el Slardar, padrino te crees, de nuevo, no hay Hex, Daniel, para atrás, Stroke of Fate, listo, se va a morir entonces también el Lion 2, baja por parte de los chicos de Hydra, siguen peleando, cuidado, Shield Crash utilizado, vamos para atrás, le dicen al Alquimista, lo matas, un golpe más, el Bash of the Deep, no activa hermano, Oscar se va sobre el Alquimista, Blood Grenade también utilizado sobre Oscar, falla el Stroke of Fate, Oscar frena al Pangolier junto a la Crystal Maiden y ahora sí, se va a morir, Oscar, a manos del Pangolier de Gina, 4 a 5 el marcador amigos, el Solvine, tienes el Stun de Linkswell, y ahora cuidado que la parte de abajo le hace la combinación al gordito, chinguan guanchón, ahí está, Phantom Embrace, listo, Stroke of Fate, de nuevo, otro golpe más, el Lion todavía es level 5, así que no hay Finger of Death, lo vas a matar al gordito, chinguan guanchón, aguanta hasta el final y dar mago, dice, amigos, faltaba daño, ¿dónde están ustedes? llega Lumiere también, gracias por el servicio, le dice aquí al Puch, lo van a matar al gordito, Lumiere sigue presionando, bien ahí también el Raspike utilizado, lo van a matar también al Pangolier, adiós el Pangolier 2, baja por parte de los chicos de Hydra, y aprovecha a Thunder, nadie muere amigos, lo van a sorprender a, oh, oh, que estaba haciendo aquí Lion junto al Pangolier, señores, vamos a ver, frenas a dar mago, aún así, adiós, muere el Pangolier de Hina, dar mago, tiene que seguir presionando, Hunter, otro golpecito, ven pa' acá, sigue los golpes, y adiós, se muere entonces esta Crystal Maiden a manos de Oscar, 12 a 7 marca ahora amigos, van a seguir avanzando, presionan, cuidado, Orchid utilizada sobre el Alquimista, y este skill es bueno, si, se lo va a llevar al final dar mago, y de paso llévatelo, lo llaman de hielo, oye, van a matar al Lion, se muere, o no amigo Lion, bien ahí el Solvine de Hennig para frenar al Lion junto al Pangolier, de paso no dejar que avance con este Rolling Thunder, van a matar al gordito Chihuanguanchón, son dos bajas por parte de los chicos de Hydra, y ahora ven para acá Pancholier, aunque Pancholier dice, yo me retiro hermano, con este Swashbuckle, sigue ahí Hunter con ese Freezing Field, listo, vamos a ver amigos, en la parte de top, ahí está el Lion, va a morir rápido a manos de Oscar, van a seguir presionando el control, lo van a matar también al gordito Chihuanguanchón, listo, Kuro Paptá, golpecito, adiós, se muere el Puch mano, se muere el Puch, tiene que matar al gordito, muere el Puch, Finger O'Dell también utilizado por parte de Daniel, final, dos por uno el intercambio, tres al final, porque tiene que hacer dos Vibas los chicos de Hydra, Lumiere se quedó, pero tiene todavía el Ace of the Immortal y BKB, vamos a ver si lo matan o no a Lumiere, golpecito, no, lo van a matar Lumiere, lo dejaste solo a tu compadre, ¿qué pasó aquí con los chicos de Thunder? Bueno, tuvieron que hacer Vibas los dos supports de Hydra, Fresh le digo, no sé, conversa y ya está, oye, mira acá, que jaló el gordito, su tripa, no, llega también Oscar a pelear otro golpe más, cuidado con Daniel, mira lo que hace el Lion, no, esto no puede perderlo Thunder, porque hay un Russian disponible, van a seguir peleando aquí los muchachos, matan a los supports, rápidamente recuerden que también no tienen buyback, porque lo hicieron en la última pelea de la parte top, así que tienen que esperar nada más los supports, se va a escapar Gina, no, llega Oscar, muy buena, cancelada sobre el Pangolier, cuatro bajas, también se lo bajan aquí a tu viejo el Pangolier, y mira dónde, no me digas que tengo ahí va, Darmago le está, no, ya no le hicieron escapar acá, maten al alquimista, dice, llega Oscar, Slider in Crash, adiós, Tenguay a favor de Thunder, se llevan el kill solamente sobre este Grimstroke, y sale ganando Thunder Awake, así que tranquilos por ahora amiguitos, porque el marcianito se va a comprar desayuno, vamos a ver en la parte de medio, van a seguir peleando con el alquimista, vamos a ver si lo matan o no, el Puch, cuidado, lo mandas a volar también aquí, cortesía de Darmago, por atrás comienza a molestar con el ímpetus, también es Enchantress, pero, Enchantress tiene que frenar un ratito, de nuevo van a seguir avanzando, Baiba por parte de la Crystal Maiden, se mete con todo Lumiere, tienen que pensarlo, Babies, ahí está el Airspy por parte de Leo, Leo no Messi, sigue por aquí Hunter, lo jalan a Darmago, oye, ese Puch, lo jaló a Darmago, hizo Byback, ok, Darmago está asado y tiene que llegar caminando, no, está asado, está llegando caminando, ahorita está en la tier 2 de medio, tiene que llegar caminando Darmago, está asado, está recontra asado amigos, sí, ahora está en la mitad del mapa, va a seguir avanzando entonces Darmago, aún así confía en que sus compañeros pueden terminar con esta partida, tres bajas por parte de los chicos de Hydra, ahora sí Darmago dice, bueno, ya estoy en la mitad, GG, amigos, esta primera partida se la llevan los chicos de Thunder Huaweiken, amigos, primera partida entonces de este VO3, se lo lleva Thunder Huaweiken, papás, y ya, hoy el reto de streamer, creo que sí le meto a algunos VO1, el reto de streamer, creo, pero al menos hoy estoy perdiendo stream para esto, pues. Yo creo que Somnos va a estar bien atento a esa serie, ¿eh? Sobre todo, gentita está jugando a Slaten, prácticamente se va a enfrentar al dios Ame, no sé con qué medio está, ¿está con Etzem? Sí, sí, claro, está su roster, papi. No me estoy yendo por eso, espera, arriba Budota, nuevamente podría estar cayendo, cuidado, está conectando la Downbreaker también, y está tepeando Darmago, choco. Sí, pero también aquí le van a dar su chocolatita a Budotita, de nuevo, otro golpe más, y cuidado con Lumina, cuidado que se queda sin mana, llega también Retsu, otro golpe más, Coming Missile, llega también para apoyar a Oscar, Hina se puede estar muriendo, ahí está, primer kill para los chicos de Thunder, siguen presionando con todo, lo van a matar a la Downbreaker, ven para acá también Matrona, y adiós, muere, a manos de Darmago, double kill, para el Ember Spirit, 7 a 2 el marcador, ya está. ¡Oh, juegan! ¡Máquina! Juego no, vamos a Dubái, ya está, ya, listo, me lo llevo al otro hueso, creo, me lo llevo al otro hueso, listo, vamos a avanzar, oye, no, no les diga la gente, listo, por ahora van a seguir peleando la parte de top, lo van a estar matando aquí al Primal, sí, era al Beast, llega Darmago, cuidado, Budota, todavía es level 4, pero aún así van a pelear los chicos de Thunder, van a llevarse el kill sobre esta Downbreaker, puede morir Hunter también, adiós, Hunter, oye, no me digas que se va, no me digas que se va, no me, no, ahí se muere, se muere, listo, uy, no, al final la mano de los neutrales, man, falta de Armago, eh, para los chicos de Thunder, mira, lo cancelas aquí al Primal, sí, era al Beast, sigues peleando, Solar Guardian, el Rubik, y mira, lo chapaste a Oscar, el Oscar se va a morir, ¡muere Oscar! Se metió con todo y le cuesta caro, sigue el Jairo Copter peleando con la Medusa, Mystic Snake también utilizado, retroceden ahora los muchachos de Hydra, vámonos, vámonos, va a llegar el Ember, Ember corta, muy bien, ahí Dar Mago, Sidney James atrapando también al Kunka junto al Jairo Copter, adiós el Jairo, dos bajas por parte de los chicos de Hydra, solamente muere Oscar en Thunder, y Thunder va a aprovechar en llevarse también esta estructura, creo yo, deberían llevársela Reinao. Justo dijo que iba a viajar, el cosqueño de oro. No, que no iba a ir a España. ¡Oye! 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 Va a ir a vacaciones, ¿no? Dijo Ibiza, no. Listo, por ahora van a ir a la parte, todo va a pelear cerca del esposo de Rochán, amigo, viene también el hoyo choco por parte de Budota, pero cuidado, ¿eh? Budotita sigue peleando, buen Black Hole, muere esta Dow Breaker, muere el Jairo, muere el Kunka, avanza con todo, Thunder Awaken, y ahora se van a llevar la vida de este Grimstrow. Cae también Hunter, triple kill para Lumière, quien frena esta Medusa, papá lindo. Adiós, el Rubik escapa, 12 a 12 el marcador, pero 8K diferencia de valor a favor de los chicos de Thunder, el Huawei, Kempapel. Ah, la ha hecho de coach, entró un rato al Discord de mi equipo a dar un speech motivacional. ¡Oye! Cuidado por ahora, amigos, ¿eh? Vamos a ver ahorita, ahora sí están peleando en la parte de abajo, sigue presionando Thunder, lo van a llevar aquí a Kunka. No, todavía no, otro golpecito. ¡Oscar! No, ¿qué pasó? Se murió Oscar, choco. Y está Lumière cerca, todavía le queda dos minutos. ¡Black Hole! ¡No! Por parte del Enigma, ahora sí chapas a este Jairo Copter, falta daño, falta daño, se muere el Jairo, ahora sí, lo jalan al Enigma, está prácticamente en puertas de esta fuente, pero tienen que llevarse los objetivos, papá, ¿qué está pasando? Está bien Daiviar, pero cuidado que están defendiéndose los chicos de Hydra. Ahí está Retsu con el buyback encima, comienza a golpear a Lumière, tienen que ayudar aquí también a Lumière, pierde la X, otro golpe más. Mientras tanto, sale full HP, full mana Lumière, el Kunka pelea, y se muere el Kunquita, adiós, muere Kunka Grau, Seminario Carrión, y ahora, ¿qué pasa con Retsu? ¿Se queda parado? ¿No? Van a destruir nada más el CD Raxes y de frío se van. No, no, cuidado. ¡Va a morir Retsu! ¡Va a morir Retsu, choco! ¿Tú crees? Sí, está muerto. Sí, a ver, no, yo, ah, no, ahí está, Darmaguasao dice, yo voy a regresar, papi, sin ningún problema. Umo va y va a proparte de Genek, van a llegar ya para terminar esta partida los chicos de Thunder, y este 2 a 0 los dejaría en la ronda 1, amigo. Aseguraría más de 30.000 dólares como mínimo. Aunque dejaron su chiquita, ¿no? Se portaron mal, se mete con todo, Oscar, choco, y van a agarrar al Kunka. Sí, cuidado, por ahora van a seguir avanzando acá los muchachos, 15 a 20 el marcador, y lo matan al Kunka, cuidado, Kunka Grau, Luján, Seminario. Uy, no, lo mataron. Ya no tiene vibe, amigo, y esto se puede acabar acá, ¿eh? Hay Black Hole por parte de Budota, van a seguir presionando, adiós el Jairo, adiós la Dow Breaker, y GG, amigos, Thunder, Awaken, avanza la siguiente ronda, eliminando a los chicos de Hydra. Listo por ahora, y a esperar la próxima partida, que está programada a las 12, Taudinho, do Brasil, por acá, caray, manito paga. 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2,